Querida comunidad, celebramos hoy el segundo domingo de cuaresma, tiempo en el que el Señor nos invita de manera especial a ir transformando nuestro corazón para transmitir al mundo el poder de su amor. En esta celebración queremos agradecer y bendecir los frutos de la cosecha, la providencia de Dios, tierra, agua y trabajo duro de nuestra gente. Iniciamos la Santa Misa cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos herrantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús, el Señor, estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en tres esquinas, aquí estamos celebrando al Señor en el segundo domingo de cuaresma. Me acompañan el párroco, el Padre Félix Gips, también el Padre Emilio Quiroga, de la Pastoral de Turismo, responsables de la animación de este tiempo de vendimia en clave pastoral, y el diácono Jorge Muscarcel. Además, un nutrido grupo de fieles de esta comunidad se hace eco de esta invitación para alabar a Dios y para encomendarle todo el bien de nuestro pueblo que trabaja. Comencemos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Amén. 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 Para Jesús, Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, contemplemos gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es fuente de vida y amor. Escuchemos atentamente. Lectura del Libro del Génesis Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, Toma a tu Hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo el holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido a mi voz. Palabra de Dios. Te la amamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él, que nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Cantamos. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Señor Jesucristo según San Marcos. Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces, una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. mis queridos hermanos, este domingo podríamos sintetizarlo con una palabra. El domingo de la entrega, el domingo del sacrificio. En la primera lectura asistíamos al testimonio del Antiguo Testamento acerca del sacrificio que Dios le pide en primera instancia a Abraham de su hijo Isaac, anticipando lo que sería la propia entrega de Jesús por el Padre en nuestro favor. En esta lectura tan elocuente, tan conmovedora, nos podemos en primera instancia escandalizar cómo puede ser que Dios le pida a este hombre que ha esperado largamente un hijo, sacrificarlo. ¿Cómo es posible sacrificar al propio hijo, en todo caso, en vistas de un mandato divino o de un requerimiento de esta índole? Sin embargo, dentro de su corazón, Abraham dice que sí, todavía a Dios. La sorpresa, naturalmente, tiene que ver con una promesa que el mismo Dios le había hecho a Abraham. Serás padre de una muchedumbre. ¿Cómo puede ser entonces que sacrifique a este hijo suyo? Abraham va dando los pasos, Abraham llega hasta la entrega de su hijo que es detenida con las palabras del ángel que de parte del Dios, del Padre, le pide detener el sacrificio. Muchas preguntas podemos hacernos acerca de nuestra propia capacidad de respuesta a Dios. Muchas veces nos hemos sentido llamados por Dios a grandes sacrificios, naturalmente, no el de sacrificar un hijo, pero muchas veces hemos tenido que responder desde la fe. ¿Cómo hemos sido a la hora de responder? ¿Cuánta ha sido la nobleza de nuestro corazón ante un Dios que nos reclamaba más, ante un Dios que nos pedía más, porque probablemente nuestra fe nunca había sido del todo fuerte o firme? Por eso hablamos de un domingo de la entrega, porque Abraham le entrega a Dios lo que le pide y se ve bendecido por su fidelidad, se ve detenido en este absurdo de sacrificar al propio hijo y quizás también en su corazón seguramente se ve premiado por haber sido capaz de ir al fondo con su sí. Por eso nos toca a nosotros cada vez que nos sentimos desafiados en nuestra fe dejarnos interpelar por Dios, por esa llamada de Dios, dejarnos preguntar hasta dónde somos capaces de ir en nuestra respuesta. En la segunda lectura el apóstol Pablo nos hace notar el sentido de este sacrificio de Cristo que es nuestra salvación, el valor de la entrega de Cristo que es nuestra propia vida. Ustedes ven que cada domingo decimos que celebramos el santo sacrificio de la misa. En cada domingo y en cada Eucaristía se actualiza incruentamente el sacrificio de la cruz. En cada misa nosotros testimoniamos la entrega de Jesús por nuestro bien. Y esa misa que es memorial de la obra de Dios y fiesta de los hermanos no deja por eso de ser también un recuerdo de la sublime entrega de Dios y de su amor. Ahora todavía nos toca recorrer el Evangelio, el Evangelio de la transfiguración, un Evangelio que también expresa la entrega, pero lo hace mostrándonos el Padre la gloria del Hijo, el final, el final del camino. Un Hijo precedido del anuncio de los profetas y de la obra del liberador Moisés en nombre de Dios. Y sin embargo, este mensaje incomprendido por los apóstoles es un mensaje que anticipa para estos apóstoles de Getsemaní lo que tendrá que recorrer Jesús para llegar a esa gloria. Esos discípulos, los de Getsemaní, son los que hoy ven el final, la gloria de Dios representada en esta escena de la transfiguración a la que tantas veces venimos para compartir en la misa y en la reflexión durante el año la vida de Jesús llamado a ser luz del mundo. Queridos hermanos, pero todavía hay un paso más que me gustaría con ustedes reflexionar en este domingo porque hoy bendecimos los frutos. Allí también hay una entrega. Son muy hermosos los frutos que en un ratito no más bendeciremos que cada departamento y cada distrito de nuestra Mendoza ha bendecido. Pero para llegar al resultado final, ¿cuánta entrega, cuánto sudor, cuánto dolor, cuánto sacrificio de nuestras familias, de nuestras comunidades pobres, de nuestros productores y aún de los que tienen todavía que vender sus productos, muchas veces a precio duro, a precio difícil? También hoy, entonces, en esta entrega no sólo evocamos a Abraham y a Isaac, no sólo valoramos la entrega de Jesús en la cruz por nuestro bien, para la gloria de Dios y nuestra salvación, sino que damos gracias a Dios por las primicias de la tierra donde no estuvo ausente la entrega del hombre, el sacrificio, el esfuerzo y el sudor de nuestras familias. no son un sinsentido, no son un absurdo, son la entrega de nuestro pueblo para comer. En tiempos de tanta pobreza, estamos llamados también a no bajar los brazos y a seguir trabajando unos junto a otros por el bien de todos. Ayer hemos celebrado la fiesta diocesana de la Juntos Caminamos, un encuentro de reflexión donde dimos gracias a Dios por los 90 años de la diócesis preparándonos para la gran misión del mes de abril cuando evocaremos los 90 años en una gran misión en la ciudad de Mendoza y en una celebración eucarística de todas las parroquias. En esa Juntos Caminamos de ayer también hicimos memoria de tantas entregas secretas, de tantos sacrificios de laicos y religiosos y sacerdotes por el bien de la evangelización. Otra vez, celebramos la entrega, otra vez, damos gracias a Dios por haber dado cada uno de los protagonistas a su tiempo su propio don. Y esta noche como provincia haremos también nuestra bendición de frutos. Una bendición de frutos que no es una celebración para la televisión, que no es una celebración para solamente un momento de vernos las caras, es también el momento de reconocernos un pueblo peregrino en Mendoza que recoge los frutos del trabajo de tantos hermanos. Celebremos la obra de Dios, celebremos la entrega generosa de tantas familias, celebremos que hay dones para compartir y no dejemos de buscar que en esa entrega todos tengan lo suyo. Ave María Purísima, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Juntos presentemos a Dios nuestras oraciones. A cada intención vamos a responder, Señor, convierte nuestro corazón. Señor, convierte nuestro corazón. Por el Papa Francisco, nuestros obispos y sacerdotes, para que con el poder del Espíritu Santo sigan transmitiendo mensajes de fe, esperanza y amor. Oremos, Señor, convierte nuestro corazón. Por nuestros gobernantes, para que conviertan sus ansias de poder en trabajar por el bien común y la armonía social. Oremos, Señor, convierte nuestro corazón. Por los hermanos que sufren todo tipo de dolencias, para que descubran en el camino de la cruz la esperanza de la felicidad eterna junto a Jesús. Oremos, Señor, convierte nuestro corazón. Por nuestras comunidades, para que en este tiempo de cuaresma sientan en sus vidas el deseo de conversión con ayuno y oración. oremos, Señor, convierte nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Realizamos la colecta, recordemos que con nuestro aporte solidario estamos colaborando con las obras pastorales de la iglesia. Te ofrecemos el QR que aparece en pantalla para que puedas ser generoso con la transmisión de esta santa misa. Cantamos. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece y aunque te duela la muerte de hoy mira la espiga que crece un trigal será mi iglesia que guardará mis entregas fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella ciudad nueva del amor donde vivirá el pueblo que en los brazos de su dueño nació sostenida en un madero sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece y aunque te duela la muerte de hoy mira la espiga que crece oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te pedimos Señor que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el mismo después de anunciar su muerte a los discípulos les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección por eso cantamos con los coros celestiales llenos de alegría Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra que está celebrando este tiempo de la cuaresma junto al papa Francisco a nuestro padre obispo Marcelo Daniel aquí presente su auxiliar Marcelo y a todos los que cuidan la fe de tu pueblo acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de confianza recemos con las palabras de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu hermanos fraternalmente nos damos el saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices nosotros invitados a su mesa señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya pasará para sanarme el señor nos invita a compartir el banquete que nos alimenta para la vida eterna vayamos a recibirlo con alegría cantamos tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a chicos tan solo tan solo quieres que yo te siga te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar Señor me has mirado a los ojos sonriendo oración has dicho has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar oración por la paz Señor Señor Jesús ante ti quiero volcar el espanto por el horror y el error de la guerra me sangra el corazón por los lamentos del sufrimiento de miles de seres humanos que se ven envueltos en un conflicto que no quieren ni han creado ante ti Señor me pregunto qué precio tiene la paz a qué acciones nos reta ayúdanos Señor a humanizar la sociedad abriendo nuestro corazón a una cultura de la ternura y la paz favorecedora de bienestar social para que la paz sea eficaz todos debemos comprometernos con actitudes auténticas de sana humildad una actitud del corazón y una comprensión de la mente que deja a los otros ser ellos mismos con todos los derechos de ser humanos Dios Padre de todos danos ojos grandes para ver y mirar a los demás como hermanos y hermanas a quienes debemos solo amar y respetar y saca de nuestro interior la violencia y el gesto amenazador que hiere y aplasta a los demás tú nos dices mi paz os dejo mi paz os doy no os la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde que tu espíritu nos infunda la serena confianza tú fuiste víctima de la violencia que te llevó a la muerte en cruz que tu resurrección nos lleve a realizar el sueño amoroso de la paz y de la felicidad que Dios quiere para sus hijos e hijas amadas oremos Señor bendice a tus fieles y protégelos constantemente haz que se identifiquen de tal modo con el evangelio de tu hijo que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente por Jesucristo nuestro Señor Amén el Obispo pronunciará ahora la oración de bendición sobre los frutos sobre nuestras familias nuestros campos y ciudades bendice Señor estos dones de la tierra bendice el trabajo de tantas familias bendice el sufrimiento y el sacrificio y también sus esperanzas bendícenos a nosotros y a este pueblo de Mendoza que te tributa su gratitud y su compromiso con la vida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hemos querido hacernos presente en esta Eucaristía con el equipo de Pastoral de Turismo para dar gracias por lo que hemos podido vivir estas dos semanas con la peregrinación de la Virgen de la Carrodilla que junto al Ente de Turismo de la provincia organizamos como un gesto de llevar la bendición de Dios a través de la intercesión de la Virgen a aquellos que trabajan más en la primera línea de la cosecha y también de los distintos establecimientos que reciben a nuestros turistas y damos gracias por eso en ese contexto como dijo el Obispo los invitamos esta noche a la bendición de los frutos allí en el predio de la Virgen en Guaymayem donde también se hará presente nuestra madre y el sábado que viene durante los festejos de la Vendimia el sábado el día del carrusel a partir de las 10 de la mañana saldremos de la parroquia de Santiago Apóstola allí en la peatonal también a hacer un gesto con nuestra madre de bendición y de acogida para todos los que estén presentes y especialmente a los turistas que nos visiten así que los invitamos y para conocer más de esas actividades y las que haremos a lo largo del año los invitamos a seguirnos también en las redes el Facebook y el Instagram Pastoral Turismo Mendoza así nos buscan y así nos vamos acompañando también en esta nueva etapa de la pastoral muchas gracias que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu de la mano de la Virgen de la Carrodilla recibamos la bendición de Dios del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermanos hemos participado de la Eucaristía pueden ir en paz tenemos gracias a Dios que este tiempo de cuaresma sea propicio para testimoniar en nuestros lugares cotidianos el amor transformador de Cristo nos despedimos cantando somos un pueblo de bautizados y rescatados por su perdón su santo espíritu ha marcado y ha habitado nuestro corazón siendo herederos siendo herederos de su reino al mundo entero cantaremos todos llamados todos enviados todos celebrando al Señor en la misión siguiendo a Cristo mi verdadera daremos frutos de amor en la misión en la misión en la misión en la misión